Un gusto saludarlos, saludarlas y darles la bienvenida a este espacio virtual de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, donde hoy exploraremos un tema vinculado al eje temático comunicaciones. Para ilustrarnos sobre el tema, la importancia de los contenidos que dan a conocer los medios de comunicación y el comportamiento de la audiencia, hemos invitado al doctor Rafael Aparicio Pacheco de la Universidad Tecnológica del Salvador. En primer lugar, agradezco al doctor Aparicio Pacheco que haya podido hacerse tiempo en su agenda para acompañarnos. En segundo lugar, a la audiencia les agradezco su presencia y les informo que el doctor Aparicio hará su exposición y luego habrá tiempo para un intercambio con el especialista. También quiero presentarles a la licenciada Adriana Bosch, del equipo de innovación educativa en la Universidad de Belgrano, quien desde Buenos Aires nos acompañará en este encuentro en calidad de moderador. Sin más preámbulo, le paso la palabra a Adriana para que nos socialice el currículum vita del doctor Rafael Aparicio. Adelante, Adriana, la sala es tuya. Bueno, buenos días a todos. No sé si buenas tardes para algunos también. Bueno, el doctor Rafael Orlando Aparicio Pacheco es doctor PhD en investigación educativa de la Universidad de Alicante, España. Tiene una maestría en docencia universitaria de la UTEC, una maestría en comunicación de la UCA. Es licenciado en relaciones públicas y comunicaciones. Tiene un posgrado en alta gerencia, un posgrado en entornos virtuales. Tiene 24 años de experiencia como docente. Es asesor y jurado de tesis de pregrado, grado, posgrado y maestrías. Y tiene 34 años de experiencia en producción y locución radiofónica. Muy bien, vamos a tener un locutor profesional haciendo una exposición. Bueno, tiene un nivel avanzado de inglés y tiene actividades extracurriculares como trabajar en el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña como supervisor y encuestador. Es maestro de ceremonias oficial. Es capacitador en áreas de emprendedurismo y protocolo y ceremonial. Y ha recibido, bueno, como ya mencioné, diplomas de las universidades más destacadas de España y otros lugares de América Latina. Bueno, realizada esta presentación, le damos la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes hasta Argentina. Y, pues, buenos días también para quienes nos están viendo a través de este canal. Bueno, quiero agradecer primero a la doctora Estela de Villa, secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. También a Adriana Bosch, que está con nosotros. A nuestra Universidad Tecnológica, que es parte de esta red, y en especial también a la doctora Blanca Orantes, de Relaciones Internacionales. Claro, a nuestra audiencia, que son nuestros colegas académicos y, por supuesto, estudiantes que están siendo parte de esta actividad. Y, claro, otros participantes de otras universidades que veíamos que se conectaban. Gracias. Pues en El Salvador son las nueve de la mañana, con nueve minutos. Y, pues, vamos a comenzar este tema tan importante. Y, obviamente, para conversar al respecto, que saber que tiene mucha importancia el hecho de los contenidos que dan a conocer hoy día los medios de comunicación, no solamente en El Salvador, sino que también en todas partes, en todas las latitudes. Ya lo hablábamos antes con la doctora De Villa. Anteriormente, pues, decíamos que en el mundo, básicamente, pues, hay serios escenarios en los cuales los contenidos de los medios de comunicación tienen que ser muy revisados, ¿sí? Más que todo para el comportamiento que pueda generar a la audiencia y, ante todo, lo que decíamos, la audiencia joven, que es la mayoría de los que tenemos nosotros en nuestros países y, seguramente, pues, también ahorita conectados. Y, por supuesto, cuál es la intervención que pueden tener los medios de comunicación a partir de la producción de estos contenidos y el aporte que pueden darle a la sociedad en el mundo. Y, claro, pues, las redes sociales que hoy día están enmarcadas como, digamos, las áreas más visitadas o las zonas más visitadas por parte de nosotros. Bueno, yo al inicio, pues, quiero contarles que, como investigador, pues, también me gusta conocer un poco acerca de lo que piensan otros investigadores, otros personajes, no solamente en nuestro país, sino que también en el mundo. Y, por ahí, pues, me encontré con tres temáticos, ¿verdad?, que nos hablaban acerca de este tema, obviamente, que hablaban de esta situación que nos atañe para esta mañana, para esta ponencia. Y encontré por ahí a Nadia Sabrina Kossiner, ¿sí?, que en el contexto de sus artículos científicos, hablaba acerca de la importancia que tienen los contenidos para las audiencias y hablaba acerca de un tema muy esencial, que es el pluralismo. Y nosotros, que somos muchos, ¿verdad?, que somos parte de esto, somos el encuentro que tienen los medios de comunicación con nosotros para darnos a conocer esos contenidos que pueden llevarnos o no a comprenderlos y a aceptarlos. Y Nadia hablaba acerca, decía, del tema del pluralismo, refiriéndose a la posibilidad del acceso que tienen todas las voces en la esfera pública. O sea, que todos nosotros tenemos la posibilidad de entrar directamente a conocer qué es básicamente el contenido y tomar en cuenta que nosotros, así como recibimos la información, por ser muchos, también podemos trasladarla hacia otras personas y utilizar otros medios, como ya dijimos, las redes sociales, los medios tradicionales, pero tomar en cuenta qué es básicamente lo que quiere decir el contenido de lo que nos han enviado. También, por ahí investigamos un articulista costarricense, que es Alejandro Solano, y Alejandro habla directamente del impacto que tienen los medios de comunicación en los valores, específicamente de las personas con estos contenidos que nosotros mismos, pues, fabricamos. Yo creo que los medios de comunicación han decidido, en el fondo, cuáles son los contenidos que merecen la atención del público, pero es importante saber elegirlos. ¿Por qué? Porque hay tantos temas que nosotros hablamos que seguramente creemos que sabemos de esos temas y no es quizá lo fuerte que tenemos, porque aquí todo el mundo habla de política, aquí todo el mundo habla de economía, habla de nutrición, hablan de sexo, hablan de amor, hablan de violencia, hablan de todo, incluso hasta de deporte, pero seguramente el contenido que nos llega a nosotros como para trasladarlo a los demás no es precisamente nuestro fuerte. y Solano, pues, se enfrasca precisamente en eso, ¿no? En temas que pueden ser muy naturales para nosotros, que para otros seguramente no son tan entendibles. Y eso, pues, le genera algún tipo de responsabilidad también a los medios de comunicación y a quienes producen esos contenidos. ¿Qué deciden al final? Pues, igualmente, este, que debe tratarse la información. Yo creo que cada vez que nosotros hacemos un recorrido por los medios y por toda la información que estos nos van dando de todos los temas que básicamente les he comentado, yo creería que al final nosotros tomamos un poquito de cada uno de ellos y comenzamos a hablar o a replicar, ¿verdad? Lo que, o utilizar el término que nosotros aquí lo conocemos muy bien, revender, pero seguramente hacemos o decimos lo mismo que dicen los demás. No somos, digamos, los académicos quizá en algún momento más investigadores como para decir estos temas podrían ser un poco más regulados, de los cuales vamos a hablar más adelante, sino que básicamente dejamos que el tema siga la corriente, ¿no? Así como lo dijo aquel, lo voy a repetir yo. Y son contenidos que a veces pueden ser hasta muy peligrosos. Ya nos vamos a meter también en la parte de la juventud. Entonces, los medios de comunicación aparecen al final como un factor importante, como dice Solano, y llega al punto de sensibilizar a la sociedad moderna. ¿Quién es la sociedad moderna? No solamente son los jóvenes, somos todos, y después de todo tenemos que estar modernizados. Después de todo tenemos que estar siguiendo la misma corriente, porque si no los jóvenes nos van a aventajar. Y los que pasamos de 40 o de 50 años también recibimos contenidos que los jóvenes seguramente se lo pueden más rápido. Hoy, por cierto, en una clase de la mañana, recuerdo haber comentado eso, cómo la juventud hoy día compra un televisor, compra un teléfono celular, y las indicaciones que vienen en un documento muy pequeño, con aquellas letritas bien pequeñas, ya no lo leen. O sea, básicamente ese contenido ya no se lee, sino que por default uno enciende los aparatos y como que ya fuese el experto. Y efectivamente suelen ser expertos porque están metidos e inmersos directamente en eso, en los contenidos que hoy día son los que los van convirtiendo en seres, pues por supuesto que son más responsables con las actividades que realizan, con base a lo que los medios también nos van enfatizando. Ahora, una tercera autora a la cual pues al inicio de esta conferencia les contaba que me quiero apoyar, es una autora salvadoreña, dentro de la investigación o la perspectiva que se tiene acerca de las audiencias y los medios de comunicación en El Salvador y la aceptación que pueden llegar a tener estos. Y cito directamente a la doctora Camila Calles, que es docente de nuestra Universidad Tecnológica, y que ella en su calidad de directora de investigación en nuestra universidad también toma muy a pecho el escenario. E incluso llega al punto de entrevistar a una señora, y yo quiero ser muy claro en esto, que habla acerca del tema muy específicamente. ¿Y qué dice ella? Y lo voy a citar directamente. Dice, como madre de familia y como empleada y parte del desarrollo de nuestro país, El Salvador, sugiero a los medios de comunicación que pongan espacios en donde puedan culturizar a los jóvenes o llamarles la atención para mantenerlos ocupados. Esto no quiere decir que estamos en contra de las actividades que haga la juventud, al contrario. Tenemos nosotros, los que somos ya un poquito mayorcitos, apegarnos a eso. Pero, ¿qué sucede con los contenidos que traen hoy día los medios de comunicación para los jóvenes? Al final los retomamos todos. Algunos los dejamos, algunos los trabajamos, algunos los ignoramos, pero la juventud siempre está al pendiente de eso. ¿Por qué? Porque es su razón de ser. El medio de comunicación envía un mensaje. A veces hay medios de comunicación que seguramente no miden el mensaje, no miden la audiencia, no hacen una investigación de mercado, por decirlo así, y apegarnos a otras, a otros temas o a otras áreas. Pero fíjense que al final yo me termino haciendo una pregunta respecto a esto. Nosotros en El Salvador tenemos, específicamente en el medio de comunicación radio, tenemos una cadena de emisoras, 125 emisoras que se enlazan todos los días de la semana, de lunes a viernes. Y el mensaje y el contenido que llevan esta cadena es específicamente para el tema de lo culto, ¿sí? De lo culto. O sea, lo cultural. Todo lo que tiene que ver con el ambiente de país, con nuestras tradiciones, con nuestra forma de hablar, con muchas cosas que están vinculadas con todos los salvadoreños y seguramente más de alguna de las cosas con el ambiente del mundo. Pero que tantas personas se detienen a escuchar estos mensajes. Seguramente el 1%. ¿Por qué? Porque tiene que ver con temas culturales. Y obviamente nuestra juventud e incluso los que no estamos tan jóvenes nos desligamos de esos contenidos. ¿Por qué razón? Pues obviamente porque no nos llama la atención, porque lo sentimos aburrido, porque los locutores que están a cargo seguramente ni los conocemos. Y entonces estamos más arraigados a la música, por ejemplo, si vemos el contenido de la radio. Y nos parece más escuchar a los artistas de actualidad. No los voy a mencionar. Seguramente ustedes ya los conocen. a contenidos que tienen mucha variabilidad en cuanto a su formato o en cuanto al texto que puedan llevar algunas canciones que son quizá más atrayentes para la juventud o para otras personas. Pero de una u otra forma, al final, es algo que nos hace que nosotros nos vayamos transformando. para bien o para mal. Y esto así es. Entonces, esta parte con la que inicio yo, que son estos tres escenarios de la investigadora argentina, el investigador costarricense y nuestra investigadora salvadoreña, la doctora Camila Calles, creo que sirve para darle una idea central a lo que queremos llegar. No todo el mundo está muy aprobando, por decirlo así, de todos los contenidos que tienen los medios de comunicación. Buenos o malos. A veces queremos hacer mejor las cosas, pero los contenidos de los medios a veces no nos ayudan. Voy a pasar a una pregunta que obviamente me la formulo yo mismo y quiero que todos lleguemos al punto de la contestación. Piensa en la audiencia, fíjense bien, piensa en la audiencia cada uno de los productores de los contenidos, porque nosotros sabemos que los medios de comunicación antes de producir algo pues tienen que preproducirlo, o sea, pensar en tantas cosas buenas, importantes y que estas obviamente sean un contenido que llegue a crear una mejor producción para los medios y obviamente para que las audiencias sean las que lo recepcionen y lo trasladen seguramente, lo que le llamamos la reventa como les decía. Porque sabemos la importancia de crear contenidos para el mercado, porque estos pueden ser para cualquier medio de comunicación, sea medios tradicionales u otros medios, y sabemos que esto al final tiene un contenido que la gente lo va a terminar adoptando, pero también tenemos que reconocer que las audiencias son diferentes y no diferencia estoy siendo específico en las edades, que eso ya es por default, sino que también hay razones sociales, hay razones políticas, ya el maestro Maldonado lo comentaba anteriormente, hay escenarios políticos, culturales, que las audiencias van recibiendo información y lo van manejando con base a lo que a ellos les interese, porque yo puedo tener una información acerca de lo que está pasando hoy día en la política exterior en comparación con la política nacional y hago analogías comparativas más y seguramente yo llegue a una conclusión, pero todos los que me están viendo en este momento y me están escuchando tengan otro tipo de conclusión, porque a veces las cosas las manejamos nosotros según nuestros intereses. Entonces, al hacerme esta pregunta también llevo a otras interrogantes y cuando estamos viendo, por ejemplo, la televisión que es algo que por lo menos en El Salvador en un alto porcentaje la gente ya no se acerca mucho a ver la televisión, pues obviamente todos los contenidos están en un teléfono celular, en una tablet, en una computadora e incluso ahí tenemos televisión, radio y todos los otros medios tradicionales, pero como casi nadie ve televisión o cuando escuchamos radio o entramos a las redes sociales, yo me pregunto, ¿le prestamos atención en todo caso a la persona que emite esa información o lo que nos quiere hacer llevar? y yo quiero entender que la respuesta seguramente va a ser la misma para todos y utilizamos una palabra muy tradicional, depende y ahí viene la dependidura, ¿no? ¿Sí? Un comercial o un spot publicitario, el cine, por ejemplo, que llamó la atención durante muchos años, hoy día poca gente está yendo al cine, más se vinculan a otras aplicaciones ya conocidas por todos, como el ejemplo del Netflix, ¿verdad? Y ¿qué pasaba antes? Y aquí quiero hacer un recordatorio a los a los a los que tenemos pues que vivimos aquí en El Salvador, si recordarán que antes nosotros íbamos a alquilar en vez de ir al cine, íbamos a alquilar un videocassette, un VHS y el contenido que traía era básicamente similar al que tenía el cine, pero la diferencia estaba que lo podías hacer en casa y entonces la información no llegaba más directa y tú podías ver la película cinco o seis veces y íbamos a una empresa alquilar que se llamaba este no era no era Blackbuster, así se llamaba, gracias, el famoso Blackbuster y el contenido era el mismo, la película era la misma, pero había algo diferente que nos facilitaba volver a ver esa película tres, cuatro, cinco veces mientras la íbamos a regresar y eso es el cine, no digamos la televisión o la radio que son medios fugaces, que ya media vez vemos las cosas o sus contenidos, la audiencia pues ya no puede retrocederlo, aunque hay ahora tecnología que el televisor lo puede retroceder incluso hasta la misma publicidad, pero bueno, cuando vas a un concierto por ejemplo, si algo que está muy de moda en nuestros países tanto en Argentina en El Salvador que son muy continuos los conciertos últimamente pues obviamente vas porque te gusta una banda, porque te gusta el artista, porque lo que dice el artista, porque el contenido que tiene, porque las palabras que va a utilizar, porque cómo va a bailar y toda esa cosa, hoy que viene la final de la Champion el primero de junio hay un artista de esos que están muy muy innovadores un poco electrónico me he escuchado últimamente que va a ser parte de eso, pareciera ser al igual que la final del fútbol americano o el Super Bowl que si no está el artista pareciera que el contenido no es lo mismo pero realmente la gente está pendiente entonces de qué está pendiente del deporte o está pendiente del artista y obviamente pues al ligarlos hace que el evento se vuelva mucho más importante entonces a veces nosotros nos aprendemos más las canciones que los artistas y el mensaje o el contenido pues seguramente vaya más directo esto en cuanto a si realmente la gente piensa en la audiencia si los que creamos contenidos piensan en la audiencia como promotores de esto le comentaba a la doctora de Villa que ayer tuve la oportunidad de platicar con una amiga argentina que crea contenido de podcast que ha tenido la oportunidad de estar también con nosotros aquí en la universidad y de por sí la invitamos a Lucía Fernández Cívico que nos acompañara y bueno crean contenidos el mundo crea contenidos pero hay que saber crearlos ahora pasando esta lámina yo digo básicamente son contenidos actualizados los que los que uno se pregunta y yo lo hago también si el contenido y el emisor también están actualizados porque algo que es bien importante si no nos cambian si no las audiencias nos dicen eso ya es pasado eso ya lo vimos nosotros incluso en el área docente y aquí con mis estudiantes de publicidad y creatividad publicitaria y otros estudiantes que están también con nosotros uno mismo se hace la pregunta como docente estoy dando un contenido que sea algo actualizado o que será que el estudiante se nos va a adelantar si pero con qué tipo de de conocimiento el estudiante nos puede decir si esa parte yo la yo ya la vi ya la conozco entonces tenemos que cuidarnos todos tenemos que estar muy actualizados o sea yo creo que y aquí con el permiso de nuestras de la misma red yo creo que todos los que estamos en red que estamos en las universidades no solamente en América sino que en el mundo todos literalmente tenemos que estar actualizados en todo y así como los estudiantes nosotros también como universidades estar actualizados en todo porque los contenidos que nosotros brindamos debe ser algo que sea de importancia para todos no solamente para los estudiantes sino que nosotros también como docentes como catedráticos como universitarios también aprendemos de ellos por eso los estudiantes deben estar a un nivel muy óptimo para ser parte de esta academia yo creo que las audiencias también son parte de la actualización el receptor también opina el receptor también toma la información y obviamente la divulga buena o mala pues obviamente confía en quien le ha dado este contenido al final yo creo que los medios de información se deben precisamente a un compromiso que es muy claro lo que diga no debe ser como sacado de la manga como decimos nosotros aquí en El Salvador o improvisado yo creo que los medios informativos hoy día en unos términos muy nuestros se la juegan se la juegan más que todo en las redes sociales a veces en las redes sociales no hay quien te ponga un stop a la información hemos visto en algunos casos como Facebook que si tú dices algunas cosas o subes algún contenido que no es idóneo pues te corta te corta por cierto tiempo te corta para siempre por eso debemos cuidarlo no solamente se trata de postear las cosas entonces estos medios informativos decía como las redes sociales también juegan un rol bien importante pero juegan algo que no solamente se lo juegan ellos nos lo jugamos todos que es el término de la responsabilidad ligado a lo que yo considero que es su hermanita principal que es la credibilidad si un medio es responsable es generador de credibilidad porque debemos ser responsables en la producción del contenido y obviamente en la difusión de este y ojo cualquiera hoy día puede acceder a eso esa es parte de la sociabilidad yo respeto mucho el término de mi jefe aquí también que está en línea el doctor Alfaro que él dice que más que redes sociales son medios sociales lo respeto y lo comparto porque básicamente nosotros estamos inmersos en los medios nosotros somos parte de los medios y si culturalmente nosotros no nos preparamos para utilizar los medios los medios van a llegar en algún momento a estar sobre nosotros y ellos nos van a imponer las cosas yo hablaba también anteriormente una teoría que ya le he expuesto también en clase que no deja de ponerme así como tembloroso que va a pasar 100 años y la humanidad va a desaparecer ¿por qué? porque la robótica se va a imponer a la humanidad algo que nosotros estamos creando desde hace mucho tiempo ahora la gente platica con los robots y los robots seguramente no tienen derecho a morirse nosotros entonces me preocupa que el contenido que se está creando hoy día en cuanto a la tecnología nos vaya a hacer desaparecer la humanidad poco a poco y vaya en crecimiento un mundo cibernético lo cual seguramente para muchas personas no es malo pero volviendo al tema yo creo que al final un medio que no es responsable de los contenidos que divulga no genera credibilidad creo que nosotros que estamos en los medios y digo estamos no solamente por ser partícipes en ellos sino que nosotros somos parte nos ligamos a los medios de comunicación vemos la televisión algunos todavía aunque sea solamente noticias escuchamos la radio aunque sea en un microbus o en un colectivo como creo que se le llama en Argentina también y tenemos acceso a todos estos pues obviamente si si no nos dicen cosas objetivas pierden la credibilidad y nosotros nos alejamos de los medios y obviamente cambiamos y cambiamos a otros medios y cambiamos a otras redes o cambiamos a otros personas que nos generan información y entonces el contenido nosotros mismos lo vamos haciendo lo vamos creando a partir de nuestras creencias y no de lo que nos van diciendo yo creo que en América hay medios que cuentan con más de 50 o hasta casi 100 años de existencia la gran pregunta es cómo han logrado subsistir con esto de de la competencia yo creería y me contesto esa pregunta que es en honor a la verdad y en honor a la credibilidad que han mostrado en qué obviamente sus contenidos que sus contenidos pueden ser noticiosos puede ser espectáculos puede ser deporte puede ser cultural entre otros pero así es como se la juegan los medios y las redes sociales luego quiero ver el factor del protagonismo miren nosotros somos protagonistas en todos los escenarios los estudiantes los maestros y entramos otra vez en un interrogante que que yo estoy lleno de muchas preguntas y seguramente todos nosotros de muchas respuestas que quién es el actor principal al momento de crear los contenidos porque si imagínense que usted le da una tablet a su hijo por poner un ejemplo quiénes somos los protagonistas o responsables al final del resultado que genere el contenido que está viendo en una tablet a un hijo o una hija de 10 12 13 14 15 años nosotros realmente controlamos esos contenidos o nos volvemos nosotros protagonistas de esos contenidos yo creo que sin necesidad de ser muy específico y creo que nos ha pasado a todos los que estamos ahorita en línea hemos visto como los jóvenes e incluso nosotros los adultos nos llega contenido bueno o malo a nuestra red social a nuestro whatsapp a nuestro facebook a nuestro instagram lo vemos en tiktok si quiere y hay contenidos que no son buenos hay contenidos que son difíciles de comentar pero hay contenidos que son muy agradables muy jocosos son importantes y en algunos pues obviamente son contenidos que nos ayudan a crecer a crecer como personas a crecer como profesionales a ser mejores pero seguramente esos contenidos no los pasamos a otros a otras amistades sino que pasamos los contenidos que no tienen realmente cosas que sean de aprendizaje para nosotros pero miren yo no voy a decir más nada de eso porque alguien va a decir posiblemente y no es la moda y no es lo actual bueno seguramente sí yo lo único que hago es invitarlos a todos a que busquemos los contenidos que nos proporcionen que nos proporcionen digamos un punto de equilibrio académico o profesional que sea un poquito mejor de lo que ya tenemos fíjense que en los medios tradicionales existen productores editores periodistas si se quiere cuando estamos hablando de esto noticioso si se quiere manejar así pero en las redes sociales o en los medios que usan también están los famosos community managers que también generan contenidos y se vuelven protagonistas en el caso de lo que estamos hablando de quienes son protagonistas pero también hay otras plataformas que también son digitales en los cuales aparecen los que nosotros conocemos por ejemplo como los youtubers aquí en el salvador tenemos varios youtubers que son muy famosos y que generan o suben contenidos que son importantes y que son saludables quizá otros no ¿verdad? pero al final ¿qué van haciendo? van construyendo esa información apegada a otras cosas como anteriormente lo llamaba yo como la moda el sistema lo permite se puede cambiar la sociedad es cambiante debe ser cambiante si no pues involucionas si no sos cambiante involucionas y obviamente hay otros que van evolucionando cosas buenas o cosas malas y al final te puedes salir incluso hasta del mismo protagonismo ¿por qué? porque no logras controlar el contenido es el hecho de que te están diciendo qué hacer es el hecho que te están diciendo qué comprar es el hecho que te están informando de algo pero al final tú tomas la decisión ¿y quién más que la audiencia? y entonces dices vamos compremos consigamos investiguemos y el contenido al final puede ser el mismo para todos pero no vayamos a ser nosotros los que terminemos siendo protagonistas en cosas que no debemos cuando el protagonista principal que es el medio de comunicación ha creado un contenido que es para todos pero seguramente no es para ti y ahí me voy un poco a la parte mercadológica ¿no? porque tengo también estudiantes de mercadeo aquí que nos están visualizando ahí es a donde nosotros aprendemos a segmentar qué cosas son buenas y qué cosas no son tan buenas al final también el protagonismo nos nos lo podemos llevar los que estamos a la par de la juventud por ejemplo las instituciones educativas las instituciones educativas también forman pero quienes queremos que formen a nuestros jóvenes pues las personas que estén mejor formadas ¿qué quiere decir? todo lo que nosotros hacemos en las universidades por ejemplo todo lo que las universidades invierten en nosotros en la docencia ¿sí? en la infraestructura y todas esas cosas es un mensaje para que nuestros estudiantes entiendan que nosotros hacemos mucho ¿sí? como instituciones educativas para formarlos ¿cuáles son los contenidos que nosotros llevamos? nosotros lo vemos en TikTok nosotros lo vemos en Facebook lo podemos ver en nuestras correos electrónicos contenidos académicos que también son importantes hacerles ver a los estudiantes que debe ser formativo y que este contenido lo trasladen tal cual como nosotros lo podemos o lo hemos enviado ¿aprendemos nosotros los docentes también de las redes sociales? por supuesto que aprendemos y aprendemos todos los días y vemos cosas que a lo que le estamos llamando hoy día contenidos que posiblemente lo vimos hace muchos años y ahora lo están como modificando yo a veces escucho estudiantes que están muy contentos porque hay artistas o hay cantantes o hay bandas que sacan canciones y ellos dicen guau que canción más bonita más interesante más emotiva etcétera pero yo me acerco y les digo pero discúlpame pero esta canción que tú estás escuchando este año dos mil veinticuatro esa canción la sacó ya por mil novecientos setenta y cinco un grupo que se llamaba Génesis cuyo artista principal era cantante voz y baterista era Phil Collins conocido por supuesto por muchos aquí y me dicen no puede ser y algunos hasta se ponen a llorar y dicen no puede ser si esa canción la acaba de sacar que se yo Karol G sí pero es una canción que salió en sus inicios ya por los ochentas o por los noventas y seguramente se frustran porque creen que son de sus artistas actuales ojo con eso nosotros tenemos una función importante así como los medios de comunicación el formar a las audiencias e informarles cosas que realmente son por allá recuerdo que habían unos unos términos sí el famoso los famosos términos de informar educar y entretener que los medios de comunicación deben hacerlo y yo soy el primero en decir los primeros que tienen que informarse sí educarse y aprender a entretener son los mismos medios de comunicación qué es lo que informamos cómo formamos nosotros a las audiencias qué hacemos nosotros desde los medios yo que tuve la oportunidad de trabajar un poco más de 20 años en radio y decir bueno cuál es el contenido que yo estoy haciendo antes en la década de los ochentas cuando nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a la radio no había tanta facilidad de contenidos por la digitalización por el internet etcétera que no existía por lo menos para nosotros en El Salvador y cómo hacíamos teníamos que ampararnos por decirlo así en un teletipo que venía una información cayendo desde muchas partes del mundo para poder informar a la gente fuese o no fuese cierto pero nosotros en la educación tenemos que formar a la gente con cosas que son ciertas para eso nos preparan los medios de comunicación y quiero que nuestras nuestras amigas de la red que seguramente ya lo saben si no pues yo lo voy a recordar nuestros estudiantes ya lo saben orgullosamente nuestra universidad tecnológica ha colocado en medios de comunicación entre un 60 y 70% de estudiantes que están ahí ahorita graduados todavía siguen estudiando y esa es la labor que nosotros no sólo como comunicadores sino como docentes como formadores estamos haciendo que los contenidos que los medios de comunicación tienen que no son a veces tan buenos nosotros en la formación tengamos un compromiso con nuestros estudiantes de hacerles ver las cosas realmente como deben ser porque nosotros ya pasamos por ese camino y sabemos a dónde hay piedras sabemos dónde hay donde te puedes herir y entonces le decimos a nosotros ese contenido no te conviene mejor ándate por este lado así vas a ser un mejor profesional entonces vuelvo a otra pregunta y te digo ¿qué se hace desde la academia para controlar estas acciones? o las reacciones que puedan tener nuestros estudiantes o las reacciones que puedan tener las mismas audiencias en general a partir de lo que los medios de comunicación hacen o dan consiste esto en valorar todo lo que nosotros estamos haciendo por ellos o van a seguir con las mismas dudas y aquí planteo una pregunta en esta en esta lámina que dice las instituciones educativas y los padres de familia realmente influyen en lo que sus hijos ven en lo que oyen o en lo que leen hoy día o como en algún momento escuchamos otra frase el cuento se cuenta solo o se cuenta al revés y son los hijos quienes al final terminan dominando los contenidos que los padres ven o quieren ver en casa porque ese es el otro lado de la moneda eso es como mencionaba alguien allá es la ribera contra no simplemente es el hecho de que nosotros como padres de familia como docentes seamos forjadores de calidad académica o como gente de los medios de calidad en cuanto a la publicidad en cuanto a los contenidos de una revista en cuanto a los contenidos de un noticiero etcétera será que hoy día los jóvenes se nos están adelantando y entonces ellos están poniendo los contenidos que les convienen a ellos y nosotros como padres de familia como docentes estamos como en esa burbuja atrapados no estoy queriendo decir imposición estoy queriendo decir pongámonos de acuerdo pongámonos de acuerdo con toda la gente y que creemos contenidos que sean favorables para todos beneficiosos para todos beneficiosos para la academia que es importante que nosotros estemos ligados a un medio de comunicación donde me gusta cómo habla alguien cómo actúa alguien cómo redacta alguien pero no solamente es el hecho de que lo hagas sino que el contenido que vayas a colocar sea algo que no solamente me guste a mí o que me favorezca a mí sino que a todo el mundo cuando tú andas buscando una casa seguramente la venta de la casa no solamente es para ti es para todo el mundo que tenga la posibilidad de comprar una casa los medios de comunicación envían información para todo el mundo pero y vuelvo a la parte mercadológica si sabes segmentar el mercado sabes que esto va para niños esto va para mujeres esto va para caballeros esto va para profesionales entonces cuidemos cuidemos la mente también de nuestras audiencias ¿por qué? porque repiten podríamos preguntarnos todos ve lo que sus hijos quieren que vea ¿sí? aunque seguramente papá o mamá no lo quieren en casa cree que es un buen momento para comentar más ampliamente ¿sí? este este escenario en el cual nosotros estamos inmersos como académicos porque yo quisiera en algún momento también que reflexionáramos si lo que vemos aquí en este país si la información que nos llega a través de los medios tradicionales a los cuales pues básicamente casi no se le pone atención hoy día y digo ponerle atención el hecho de sentarte a ver un noticiero sentarte a escuchar y no a oír radio sino que a escucharla sino que también a leer un periódico y no sé si al final lo leemos incluso hasta en línea ¿será que nosotros tenemos todo el derecho e incluso quizá el deber de ver analizar crear oír ¿sí? visualizar a futuro que los contenidos sean mejores que las personas que estén detrás de un micrófono sean más profesionales y aquí quizá me voy a extender en un pedacito que nosotros aquí en el país lo hemos visto como gente de medios y hacer que nuestros estudiantes de las comunicaciones del marketing etcétera sean los que se vayan metiendo más de lleno en los contenidos de los medios y que no precisamente sean de otras carreras los que están en los medios de comunicación yo no sé si eso pasa en otros países si si otros profesionales en otras carreras que no sean las comunicaciones trabajan como redactores en periódicos como presentadores en televisión como locutores en radio y que pasa con nuestra gente en las comunicaciones que pasa con el contenido que ustedes jóvenes estudiantes están creando para las redes sociales pero que proviene de dónde de lo que le enseñaron en la universidad de lo que le enseñaron en casa de lo que le enseñaron los amigos entonces yo creo al final amigos que que tenemos que ser muy muy puntuales en lo que realmente nosotros buscamos respecto a lo que las audiencias van a necesitar seamos empáticos los que creamos contenidos que yo creo que posiblemente el 50% de los que estamos aquí creamos contenidos para las redes para nuestras redes sociales que sean cosas que sean formales que sean decentes y que como dice el título de esta ponencia que sean importantes porque la importancia de los contenidos no siempre va a ser porque tú crees que son importantes veamos cuál es la respuesta que tiene la audiencia porque si la audiencia como lo dije al inicio no le parece te va a cambiar la audiencia a veces no tiene el valor ojo con esto de decirte a ti que el contenido no está bien entonces lo que hace que es lo más fácil cambiarte entonces tratemos en la medida de lo posible que no nos cambien creemos contenidos que sean de valor porque hoy día y aquí voy casi finalizando porque hoy día en lo que nosotros vemos en este país tenemos mucho contenido que viene de otras latitudes lo tomamos nosotros no lo tomamos a mal al contrario lo tomamos a bien y digamos que lo reproducimos como nosotros queremos hacerlo como un tal show por ejemplo o una telerevista o una radiorrevista por poner un ejemplo y entonces nos fijamos como lo están haciendo allá y nosotros lo ponemos lo hacemos aquí lo cual no es malo pero es importante también la originalidad la originalidad y la creatividad son cosas fundamentales para que los contenidos sean muy bonitos muy importantes muy instructivos para la sociedad voy a quedarme hasta acá yo creo que que he tratado de generalizar un poco esto incluso con los articulistas que que mencioné y que pues nuevamente le daría la palabra verdad a Adriana verdad este que creo que está moderando verdad y que pues también quizá que nuestros estudiantes quisieran hacer algún aporte o incluso tenemos docentes de nuestra universidad tecnológica y de otras universidades de América Latina que nos están acompañando y pues le doy la palabra entonces le cedo la palabra nuevamente a Adriana bueno muchísimas gracias la verdad muy muy interesante y creo que todos nos sentimos de alguna manera identificados con todas estas situaciones ¿no? porque estamos bombardeados si se puede decir de alguna manera casi las 24 horas del día bueno excepto cuando cuando dormimos este bueno que creo que también algo queda en nuestro inconsciente también aparece en el sueño con todas estas digamos con todos estos contenidos buenos malos regulares que recibimos a través a través de todos los medios ¿no? y bueno hay una cosa sobre todo dicha lo último que me parece muy interesante que todos los contenidos y las informaciones que recibimos yo creo que muy pocos están en manos de verdaderos comunicadores o sea personas que estudiaron para eso por lo menos es lo que vivimos nosotros en nuestra televisión nuestra radio las redes sociales locales digamos quienes publican en redes sociales y que son locales habla un futbolista habla un economista habla digamos transmiten contenidos personas que no son formadas en la comunicación hay una pregunta de Katherine Escobar que vamos a trasladarle que dice es importante tener presentes a las audiencias pues en ocasiones no pasamos nuestro mensaje por el filtro de la objetividad ¿cómo hace de forma personal para evitar hablar a título personal cuando es vocero de una institución ¿tiene alguna técnica o recordar su perdón o recordar su rol es suficiente? bueno gracias Katherine sí pues obviamente uno tiene que prepararse yo decía la parte de la preproducción uno tiene que estudiar saber conocer y cuando estamos hablando de los medios de ser un vocero ¿no? de una institución pues obviamente es importante conocer la institución nosotros utilizamos a veces algunos términos que son muy claros aquí en la universidad por ejemplo que es la pertenencia cuando nosotros tenemos pertenencia institucional y sabemos cómo realmente las instituciones trabajan pues conocemos la empresa conocemos qué es lo que vende conocemos a su personal conocemos obviamente sus audiencias conocemos a la gente si es una empresa que vende si es una empresa si es un medio de comunicación sabemos quiénes son los que toleran incluso cualquier tipo de información que nosotros queremos hacerle llegar si nosotros hacemos conexión con ellos es porque nosotros estamos listos preparados conocedores incluso para poner un caso muy claro en nuestra sociedad salvadoreña en la parte académica específicamente las instituciones universitarias cómo hacemos nosotros para que nuestros estudiantes para el caso no lleguen a nuestra universidad qué conexión tenemos que hacer con ellos lo primero que tenemos que saber es acerca de nuestra universidad yo no podría hablar de la universidad tecnológica acerca de todos sus beneficios sí o sus fortalezas si no conociera la institución por ejemplo cuántas carreras tiene la calidad académica que tiene la universidad etcétera pues si mi audiencia no recibe la información que debe recibir en este caso pues obviamente no vendrá a la universidad eso para poner un ejemplo pero yo creo que es importante en el contexto de la consulta de Katherine que nosotros seamos los primeros en tener pertenencia con la institución y conocer la institución porque si no el contenido que yo genere hacia afuera a partir de lo que conozco aquí adentro pues seguramente va a ser cualquier tipo de contenido gracias doctor gracias por la respuesta Aldo Maldonado dice en la actualidad nos encontramos en la disyuntiva de lo estético sobre lo ético pensamiento postmodernista clara cómo debemos tener el criterio de vender más con contenido indecoroso o estético a ser responsable con lo que transmito a través de la ética y no tener mucha audiencia gracias Aldo bueno eso es lo que vivimos eso es lo que vivimos en las redes sociales ante todo el contenido antiético que nosotros digo nosotros en las generalidades no precisamente en mi persona o lo que estamos aquí nosotros siendo generadores de contenido a veces nos sobrepasamos con tal de conseguir audiencia así de fácil y quiero poner un ejemplo un ejemplo sí obviamente por aquello por lo ético de no mencionar medios de comunicación de nuestro país pero aquí hemos tenido casos que por la libertad o el libertinaje que se tiene en las redes por ejemplo en canales como YouTube nosotros hemos visto contenido que no es agradable digamos a partir de lo ético y que tiene mucha audiencia los medios de comunicación suben perdón el término que voy a utilizar cualquier cosa hoy día no importa si sea ético o no lo sea en los lugares a donde no está regulado nuestro país regula los medios de comunicación tradicionales a través de la superintendencia general de electricidad y telecomunicaciones y en el departamento de espectáculos públicos radio y televisión se regula los contenidos que deben salir en los medios pero no llega esa potestad hasta la virtualidad y entonces los medios algunos no todos por supuesto se aprovechan por decirlo así de esa de esa área de esa locación para decir cosas que no son tan éticas mostrar imágenes que no son tan éticas porque las hemos visto nosotros y como no se regula bueno lo antiético el problema Aldo y digámoslo así que se llame problema es que a la gente le gusta el contenido y más tristemente cuando se trata de que te den like un youtuber por ejemplo y para que eso te haga ganar dinero lo antiético lo inmoral si eso es lo que está vendiendo y eso viene vendiendo desde hace muchos años no solamente en El Salvador nosotros podemos entrar a muchos contenidos de redes sociales o de páginas de otros países y seguramente vamos a encontrar algo similar o peor y eso es lo que vende lástima pero trabajamos en eso trabajamos desde la academia en que nuestros estudiantes para el caso que esto lo manejan más gente joven que puedan pues fundamentarse con cosas que sean mucho más responsables y que todo lo que ellos digan o hagan o expresen hacia afuera que sea más que sea más interesante gracias levantó la mano Domingo Alfaro tiene habilitado el micrófono gracias gracias al doctor Aparecio por su ponencia perdón quiero estoy un poquito más de la garganta quiero disculpa del caso quiero dar un aporte a la ponencia del doctor Aparecio y me quiero referir a Jim Morrison alguien le suena a Jim Morrison a los que pasamos de 50 si tiene Jim Morrison cantante de de los DORS decía él quien controla los medios de comunicación controla las mentes y yo quiero tropicalizar eso quien controla los medios de comunicación y los medios sociales llamados redes sociales ¿verdad? controlan las mentes yo creería ¿verdad? sin temor a equivocarme que en latinoamérica en general en todos los países que estamos conectados acá tenemos influencer youtuber creadores de contenido unos que que hacen cosas muy buenas que son muy pocos como sucede en nuestro país pero hay quienes hacen cualquier cosa ¿verdad? que no edifica a a la sociedad que saca de contextos noticias que saca de contextos cosas culturales que pasan en en nuestro entorno ¿verdad? pero la gente está pendiente hay gente que se desboca ¿verdad? hablando y y la gente eso le interesa pero si ya encontramos un youtuber un influencer o un medio de comunicación serio esas cosas ya no nos entretienen no nos importa que no nos eduquen ¿verdad? de hecho yo tengo yo tengo una 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 filosofía que los medios de comunicación hoy en día no educan enseñan enseñan cosas malas y cosas buenas ¿verdad? y también voy a citar a uno de mis mentores en análisis de medios a Humberto Eco que falleció lamentablemente en el 2016 Humberto Eco decía no todas las verdades son para todos los oídos ¿verdad? ahí les dejo eso ¿verdad? ¿por qué no todas las verdades son para todos los oídos? un oído oculto puede saber si una información si un contenido de cualquier naturaleza de espectáculo de deporte de lo que sea si un contenido ayuda al crecimiento personal del individuo ¿verdad? aquí estamos hablando que si los medios educan o enseñan y también decía ¿verdad? y con esta frase me quedo y me caso con esta frase también dice que en las redes sociales hablando de los medios sociales en las redes sociales hay una legión de idiotas así literalmente lo dice una legión de idiotas ¿por qué? porque a veces nos vamos por esas famosas fake news noticias falsas y nosotros le damos todavía eh eh la la posteamos todavía la posteamos y y se hace un training topic donde es un dulcito que le dan a toda la gente y al final suele ser que es una mentira y también nosotros somos consumidores y productores de contenidos eh en en estos entornos virtuales así es que yo creo que Humberto Eco a pesar de su edad ¿verdad? estaba muy en línea sobre el tema que esta mañana y tarde para algunos en Sudamérica ha tratado el doctor Aparecio todo está en la actualización bueno muchas gracias por su comentario eh hay un comentario de Katherine que no eh dice creo que es posible educar a las audiencias pero se requiere esfuerzo y compromiso de todos los involucrados y una pregunta de Jorge Hernández que dice bueno hace primero una reflexión que es dime qué ves y qué oyes y te diré cómo te comportas entonces se pregunta sería entonces el medio de comunicación el responsable de influir según el contenido que transmita claro 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 pero eh yo hablaba Jorge acerca gracias por la pregunta yo hablaba incluso acerca de cómo preproducimos primero o sea cómo nos preparamos para para esto si yo voy a preparar un contenido antiético pues obviamente el medio de comunicación me va a generar un contenido antiético ¿no? y ahí está lo que decía también el doctor Alfaro el comportamiento que tengan sus audiencias porque si tenemos audiencias que son antiéticas le van a aplaudir si son audiencias que son éticas que son responsables seguramente no le van a aplaudir y lo van a cambiar y van a optar por otros medios pero todo está en lo que el productor diga en lo que eh los medios de comunicación consideren realmente es eh un compromiso ¿no? al final que la gente diga y haga las cosas y que al final sea eh la audiencia la que determine si vale la pena o no vale la pena el contenido ¿no? sí claro por supuesto levantó la mano Evi Abe que no sé si es exactamente el nombre es Evelyn Abelard se me contracta en efecto tu nombre Evelyn Abelard en efecto estaba escribiendo ahorita exactamente lo que dice el profe Aparicio pero yo escribo lento así que nunca voy a terminar así como dijo la chica como como puso el comentario la chica eh si es posible que nosotros como medio de comunicación incluso en nuestro actuar podamos tratar de educar o culturizar a la gente sin embargo es bien complicado en el hecho de que primero la gente tiene que saber que es una buena cultura y actualmente todo está tan tergiversado que la gente lo malo lo ve bueno lo bueno lo ve malo lo ve aburrido y todo entonces creo que para eso para eso los comunicólogos y los publicistas tenemos eso de la creatividad y nuestra mente espacial para para inventarnos o crear una forma atractiva para que la gente se quiera educar y quiera tener una buena cultura eh sí Evelyn gracias gracias Adriana es que ese es el tema el tema es educación si nosotros no nos educamos primero como medio de comunicación seguramente no vamos a lograr educar a nuestras audiencias y si quiero hacer una analogía a partir de eso veamos que sucede en la familia y que sucede en la escuela la familia seguramente nos educa o nos da educación desde pequeños pero que pasa en la escuela cuando la idea es que esa educación sea continua y nos formen en la escuela que pasa si si tu papá o tu mamá te dicen que no hacer pero en la escuela te encontrás con algún otro compañero o compañera puede ser en la escuela o en la universidad como gusten y eso que te dijeron que no hicieras alguien te incita a hacerlo si entonces obviamente que pasó con la casa que pasó con la familia no así pasa con los medios los medios deben hacer una función familiar los medios tienen que ser parte del aprendizaje de las audiencias enseñarles porque las audiencias no nacen sabedoras enseñarles formarlos instruirlos yo no sé hasta dónde quizá aquí voy a voy a pecar de no sé de no conocerlo que tanta influencia pueden tener las telenovelas en América Latina no sé en Argentina o no sé en otros países en Sudamérica como pueden tener aquí en El Salvador porque es un es un contexto bastante complicado la telenovela ver todo el escenario o todo el contenido que puede tener una telenovela y cómo puede afectar psicológicamente también la mente de hasta niños o niñas sí y quién quién regula eso o sea por poner un ejemplo de la telenovela puede ser igual una revista puede ser un contenido noticioso etcétera pero pero sí Evelyn este hay que trabajar en la educación que eso es fundamental de parte de los medios gracias bueno Miguel Pérez levantó la mano vamos a dar la posibilidad de alguien más para que haga su pregunta o su comentario adelante Miguel hola buenos días un gusto a todos y pues excelente ponencia doctor Aparicio felicidades desde ya pues soy estudiante activo de la universidad tecnológica y más que todo primero el comentario verdad me ha interesado mucho la ponencia me quedo con el tema de los comunicadores debemos hacernos cargo de los medios de comunicación porque se da mucho ese fenómeno se da mucho el fenómeno de que no son comunicadores quienes están a cargo en funciones de dirección de medios o de gerencia de medios quienes coordinan y ven toda la plataforma y la parrilla de contenidos y eso suele afectar directamente a lo que se produce en un medio hemos tenido constantemente y yo he visto mucho eso en los 12 años que he tenido de publicidad el tema de cómo las generaciones han tenido la influencia del medio desde la televisión la radio los medios tradicionales con la diferencia que actualmente pueden responder tienen el feedback en sus manos entonces hoy el usuario nos dice que quiere antes no antes no antes el usuario no podía opinar o si lo hacía era en el boca a boca pero hoy tenemos la ventaja de poder escuchar al consumidor es algo que quizás creo yo que la pregunta más que todo es al doctor Aparicio sobre cómo podemos aprovechar esta ventaja del feedback que tenemos actualmente en los medios que son las nuevas tecnologías sabemos que en los medios convencionales o tradicionales difícilmente vamos a tener ese feedback pero por lo general en las nuevas tecnologías tenemos ese feedback que nos ayuda a comprender un poco el tema de las nuevas generaciones lo que consumen lo que ven lo tenemos con los tabs lo tenemos con los likes lo tenemos con los comentarios y cómo podemos aprovechar toda esta información que ellos nos están brindando si es información que le va a servir solo a nuestro cliente o también al área de mercadotecnia al área de comunicación como tal esa sería gracias gracias miguel bueno al inicio yo hacía el comentario y pues decía que hay una buena amiga de nuestro país de nuestra universidad que es argentina por cierto y que ella trabaja mucho los podcast de por sí esa es básicamente su función en la universidad de rosario que pasa hoy día que nos hemos desligado de los medios de comunicación tradicionales decía también que la radio y la televisión son fugaces y si media vez se emiten un mensaje pues obviamente ese contenido ya pasó y si no estuviste pendiente de él pues ya estuvo ya no tienes donde regresar pero qué hacer pregunta miguel ahí están por ejemplo el caso de los podcast regresar y escuchar cuáles son los contenidos más importantes de esto aprovechando la tecnología como miguel lo dice aprovechando la tecnología irte a un podcast irte a un podcast que también lo puedes visualizar y elegir pues obviamente el contenido que te convenga porque nosotros tenemos gustos y preferencias diferentes y decía alguien ahí subrayaba alguien ahí por suerte tenemos diferente tipo de gustos y necesidades etcétera qué aburrido sería que tuviéramos todos las mismas ¿no? y entonces ¿qué pasa? tú no tienes la oportunidad de haberlo escuchado de haberlo visto etcétera entonces ahí están para poner un ejemplo la tecnología como tú lo decías ahí están los audios ahí están las imágenes con las cuales nosotros contamos gracias a esto de la tecnología imagínate cuando nosotros y nosotros los que tenemos pasaditos los 40 los 50 en aquellos tiempos estábamos estudiando en la década de los 80 no teníamos la oportunidad ni siquiera de tener o de traer a la universidad una computadora menos un celular y ahora pues obviamente el campo se ha abierto tanto o sea que no tiene límite y nosotros tecnológicamente hablando tenemos en el celular literalmente todo el celular tiene radio televisión prensa escrita tiene publicidad tiene mercadeo o sea tiene todo y nosotros nos podemos conectar con eso para aprender cosas que nosotros elijamos eso sí porque como dije en algún momento nosotros a veces trasladamos cosas que no son tan éticas o no son tan importantes a otras personas porque a veces hasta nos puede dar pena que el contenido bueno le llegue a los demás y peor todavía si ese que es un tercero te va a criticar entonces trabajemos en función de la formación y la educación como también se lo dije a Evelyn bueno muchas gracias a Rafael por la exposición también agradecemos agradecemos a Domingo Alfaro su participación y a todos los que han hecho preguntas y todos los que han participado escuchando esta ponencia y bueno Estela tenés la palabra final muchísimas gracias a todos gracias Adriana agradezco en nombre de la red latinoamericana de cooperación universitaria al doctor Aparicio por Rafael Aparicio por su valiosa exposición Adriana por la moderación y a la audiencia por su tiempo e interés aprovecho para comentarle que subiremos la grabación de este webinar al canal de YouTube de la red latinoamericana de cooperación universitaria desde donde podrán revisar el contenido y compartir la información con sus colegas y equipos de trabajo por último les anticipo que el próximo webinar desarrollaremos en el espacio de la red que lleva por título semillero de investigadores está programado para el jueves 13 de junio a las 15 hora de Argentina y en la oportunidad socializaremos avances de investigaciones de distintas universidades que hacen parte de la red próximamente compartiremos los datos para el acceso a la sala sin más les envío un cordial saludo una feliz tarde y hasta un próximo encuentro muchas gracias y buenas tardes gracias a ustedes buenas tardes muchas gracias 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 gracias